Fui telonero de Luciano Pereira, de Rey, de CNCO y de David Bisbal. Fueron experiencias increíbles. Me han motivado a seguir por este camino que no es muy fácil que íbamos, pero le metemos y le metemos. ¡Ay! Que se vaya conmigo, te lo pido por el amor de Jesucristo. Por favor, por favor. ¿Cantás desde chico? Muy chico. Desde muy chico, bueno, iba a la casa de Pablo y él tocaba mucho la guitarra y componía. Estoy aquí, aquí, para volarte. Necesito un hombre, necesito un hombre, ya. Esto va a ser una carnicería, ya lo presiento. Mi nombre es Joaquín Vardanca, tengo 23 años y soy de Montevideo. Soy contador público, recientemente recibido. Trabajo asesorando empresas y también como cantante. Ricky Martin te cambió la vida. ¿Eso sí? Fui a un show de Ricky Martin hace seis años, más o menos. Y me acuerdo que llegué a casa y me tiré en la cama y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Más allá de que a mí me encanta la carrera contador y los negocios, lo que sea, esto es lo que yo quiero hacer. Creo que la voz va a ser la puerta que me ayude a seguir un pasito más en esta carrera musical. ¡Gracias por ver el video!